¿Qué es un vagón plataforma de la marca Pico? Estamos viendo un vagón plataforma de la marca Pico de la empresa Deutsche Bahn, es decir, de la Alemania Unificada de la época 5. Como se puede observar, es un vagón plataforma porta contenedores. En este caso, la caja que lleva es de la empresa PIO, es de 40 pies y es la longitud de la propia caja del vagón. Si observamos con detenimiento, podremos ver que tiene todas las inscripciones correspondientes en el chasis, son mayormente en color blanco, está perfectamente detallado. El chasis del vagón es una pieza metálica a la cual se le han adicionado detalles plásticos, como pueden ser la tirantería y los peldaños o los pequeños anclas que indican que es un vagón apto para el transporte por ferry. Lo mismo ocurre con los paragolpes. Los enganches están montados en sendas cajas normalizadas NEM y traen enganche del tipo de aro. Como puede observarse, este vagón podría contener perfectamente dos contenedores de 20 pies o eventualmente cuatro contenedores o posiblemente silos de 10 pies cada uno, ya que tiene las sujeciones necesarias sobre el chasis. Los paragolpes, como se mencionó, son plásticos y son piezas separadas adicionadas al chasis. El chasis en sí tuvo que haber sido construido mediante fundición metálica porque no hay espacio suficiente como para colocar alguna planchuela u otro contrapeso que le permita al vagón tener el peso adecuado para circular sin inconvenientes. En esta vista superior podemos ver perfectamente los anclajes que trae el vagón para el montaje de los contenedores y, como se puede ver, podrían ir dos, cuatro o una caja de 40 pies como ha traído este vagón. Por supuesto que también se podrían haber colocado menos cantidad de containers de acuerdo a la carga que debiera llevar. En la parte inferior del vagón podemos observar algunos detalles que están directamente moldeados en la misma fundición metálica, así como también los ejes que trae ruedas metálicas y el eje también está convenientemente aislado para poder funcionar en tendidos de corriente continua. Y tenemos el mecanismo de las cajas NEM que tienen cierto grado de articulación y permiten negociar con mayor comodidad las curvas debido a que es un vagón con una distancia entre ejes bastante grande. Aquí podemos ver cómo pivotan las cajas NEM sobre un sistema que posee resortes internos y le permite volver a quedar en su posición recta original. En cuanto al nivel de detalles y la pintura en sí, la pintura es impecable. El color rojo aplicado al chasis metálico es muy bonito y está entre un tono satinado y brillante. Es por supuesto rojo vermellón como corresponde a un vagón de la Deutsche Bahn en época V. El contenedor en cambio es una pieza plástica y está moldeada en color azul, así que no está pintada desafortunadamente salvo las inscripciones. La parte plástica es bastante notoria, hubiera sido mejor que estuviera pintado, pero así viene directamente de fábrica. Los contenedores son variados y el vagón se vende bajo distintos números de referencia según el container que posea. El container se puede sujetar perfectamente al vagón mediante cuatro tetones. En el caso de containers más chicos, traerían también sus correspondientes tetones. Y en la parte superior, el container trae cuatro pequeños orificios que permitirían ir apilando containers de la misma marca. Un detalle bastante interesante para aquel que quiera modelar una playa intermodal. Este vagón de la marca Pico está fabricado en escala 1.87, es decir H0 y es perfectamente compatible con otros materiales de la misma escala y de marcas europeas. Ya que tiene el enganche estandarizado y tanto las ruedas como los ejes son perfectamente aptos, tanto para corriente continua como para corriente alterna. La rodadura del vagón es muy buena debido a que posee, como dijimos, ejes con ruedas metálicas que pivotan en los cojinetes. Esto permite que el vehículo ruede libremente en cualquier tendido y sin ningún tipo de problemas. Espero que este video les haya resultado de interés y en cualquier momento nos vemos con otra revisión de material rodante. Muchas gracias por la atención dispensada y nos vemos en cualquier momento.